Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy Silvia me acompaña, pero detrás de la cámara, porque ella va a ser quien va a hacerme las preguntas, ya que vamos a hacer el tag del año nuevo. Silvia, saluda. ¡Hola! ¿Y en qué consiste el tag del año nuevo? Pues son una serie de preguntas que ya en su día hizo Kika Nieto y también lo hicieron los polinesios, lo ha hecho más gente. Pero este año me parece que todavía no lo ha hecho nadie, así que voy a empezar yo. Bueno Silvia, venga, empieza lo que quieras. Primera pregunta, ¿lo mejor del año? Bueno, pues lo mejor del año ha sido a la cantidad de gente nueva que hemos conocido y la cantidad de sitios que hemos visitado, todas las experiencias nuevas que hemos vivido, la primera quedada de Silvia y muchas experiencias nuevas que han estado, pero muy bien. Segunda pregunta, ¿lo peor del año? Bueno, lo peor del año, no voy a contar exactamente qué, pero alguna decepción que me he llevado con alguna persona y también pues que algún ser querido tuyo enferme, eso es lo peor del año. Personas favoritas de este año. Personas favoritas de este año, la verdad es que este año hemos conocido a cantidad de gente, gente divertida, gente creativa, gente interesante y me cuesta quedarme con una sola persona. Hemos conocido a muchísimos youtubers, pero bueno, hay dos, a uno le llamo, mi hermanito y a la otra mi hermanita. Mi hermanita es Ana Anuska, la madre de los trillizos, y Daitana, y mi hermanito es David de Estarola Kids, entonces esos son mi hermanita y mi hermanito, y esos dos pues los quiero mucho, pero a los demás también, ¿eh? Hemos conocido a cantidad de gente a las que guardo aquí. Cuarta pregunta, el fail del año. Bueno, el fail del año es el slime, que no hay manera de que me salga el slime. Me sale hecho un churro, se me pega las manos, no hay forma, el slime. Quinta pregunta, el mayor logro del año. Bueno, el mayor logro del año ha sido apuntarme por fin al gimnasio. Lo malo es que dura un mes, pero bueno, ahora después de año nuevo, a primero de año, lo pienso retomar. Tu pregunta, ¿qué es lo que más esperas del 2018? Pues lo que más espero del 2018 es que todos sigamos bien, contentos, felices, con salud, y que en la mesa de Navidad no nos falte nadie el año que viene. Y también, pues, que mis hijas, tanto Raquel como Silvia, sigan alcanzando sus metas y que hagan lo que ellas quieran hacer, que sean felices. Séptima pregunta, ¿qué es lo que menos esperas del 2018? Lo que menos espero del 2018 es perder a ningún ser querido. Y tampoco me gustaría que me decepcionara a ninguna persona en la que confío. Octava pregunta, ¿qué youtuber empezaste a ver en 2017? Uy, en 2017 empecé a ver a un montón de gente. Empecé a ver... Bueno, a Silvia Sánchez ya la veía de antes. A Kika Nieto, a los Polinesios, a los hermanos Jasso, Judith y Fernando, a muchísima gente, mucha, mucha, mucha gente. Buena pregunta, ¿canción del año? ¿Canción del año? Yo creo que el año ha estado como dividido en dos mitades, ¿no? En la primera mitad yo creo que la canción del año ha sido la de Despacito, que sonaba, vamos, por todas partes y se nos pegaba y estábamos todo el día cantándola. Y ahora, últimamente, una canción que me gusta mucho es la de Perfect Death Sheena. Décima pregunta, película del año. Película del año, este año, una película que me gustó mucho, mucho, es la de Un monstruo viene a verme. Pero, bueno, hemos visto muchas películas, esa es muy lacrimógena, muy de llorar. Hemos visto muchas películas y algunas muy divertidas, como la de los trolls, ¿no, Silvia? Sí, esa es muy mogollón, y también la de Moji. La de Moji está súper divertida. Está muy graciosa. Undécima pregunta, obsesión del año. Uy, obsesión del año. Si le preguntamos a tu padre, ¿sabes cuál va a decir? ¿Cuál? YouTube, porque siempre estamos hablando de YouTube. Entonces, si le preguntamos a tu padre, va a decir que la obsesión del año es YouTube. Tú, décima pregunta. Y última, ¿no? Sí, ya es la última. Venga, a ver. A ver. El secreto mejor guardado de este año. El secreto mejor guardado de este año. ¿Sabes qué, Silvia? ¿Qué? Que si lo digo, entonces dejará de ser secreto. Así que... Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Y, Silvia, ven. Vamos a despedirnos, ven, cielos, eh. Ven, te dejo un huequecito aquí al lado. Hola. Pues nada, como decía antes, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle a like. Si todavía no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.